El Cuartel del Comic, tu vida hecha cómic. Amigos del Cuartel del Comic, ahora Toy en Revolución. Sí, Jorge Gómez está aquí en Expo Reforma, reyéndoles lo mejor de Toy en Revolución. Hay mucho coleccionismo, mucho cosplay, vamos a ver qué tanto les vamos a ofrecer en este video. Vénganse. Amigos del Cuartel del Comic, nos hemos encontrado algo sensacional, algo que de verdad yo creo que a muchos de ustedes les gusta y bueno, vamos a recordar aquella época de Mazinger Z. Obviamente, pues tenemos parte del Museo de Mazinger Z México y bueno, pues ahora estamos con Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. Oye, platícanos acerca de todas estas figuras, toda esta colección, cómo nace, cuál fue la idea. Obviamente sabemos que bueno, pues fue de un anime y bueno, tú platícanos. Bueno, la idea principal es no dejar morir al robot Mazinger, ¿no? Esta colección va desde mi adolescencia, en la secundaria mi muñeco, me ha seguido mi muñeco hasta el momento. Tengo piezas originales japonesas de 1972 hasta el 2002. O sea, está grandísima, son cerca de 800 piezas. Todas van con un corazón grande y es mi colección. Está expuesta en esta expo precisamente porque me dijeron que era la mascota oficial de esta convención y me invitaron. Les pareció estupenda la idea de que viniera la colección como invitada y aquí estamos. Ahora que vemos que bueno, todo es retro, todo ha regresado 30 años después. ¿Y por qué te digo esto? Porque sabemos que muy pronto estará una película de Mazinger Z. ¿Para ti qué significa? ¿O qué piensas acerca de ella? No, la película es un anhelo que todo el fan de Mazinger tiene. Es como una fantasía, un sueño y ver que ya se está produciendo y que posiblemente este museo esté ahí porque a la salida yo creo que va a haber juguetes, ya estoy haciendo mi guardadito para ella. Excelente. Oye, aquí ya entre nos, acuérdanos, cinco personajes de esta serie. Koyi Kabuto, Boss Borot, Sayaka Yumi, el Dr. Morimori, el Dr. Yumi, el Dr. Hell, Baron Ashura. Bueno, era nada más cinco, pero ya vimos que sí. ¿Por qué te llamó, aparte de todo esto, la atención? Me imagino que también tú dijiste, ok, hay algunas piezas que ya están hechas, que ya compré, pero llegó el momento de hacer las propias. Primero la economía. Hacerte un, por ejemplo, un Duque Gorgón, que está sumamente carísimo. Entonces, como no tengo ese recurso, yo me hice mis propias figuras. Tengo todos los malos, toda la gente, Dr. Hell, Baron Ashura, el Visconde Pigman. Están ahí y como no tengo ese recurso, yo los hago y vieras que no le piden nada a una original. ¿En qué idioma te gusta más el tema, el opening? En japonés. En japonés es hermoso oír el opening en japonés y hasta Simro, mi güero cabelludo al escucharla. Ahora, acuérdate cómo decía, cómo llamaban a Mazinger cuando necesitaba salir del laboratorio para ir a pelear. ¡Mazinger! ¡Listo! ¡Filder! ¡Contacto! Es lo más hermoso. ¡Exactamente! Pues seguimos viendo más aquí porque estoy en revolución. Amigos del cuartel del cómic, y también hay coleccionistas para mujeres, también hay muchas cosas importantes, muñecas que muchos de ustedes y también hombres coleccionan. Platícanos acerca de todo esto porque lo que estamos viendo creo que tiene que ver con muchos, muchos detalles para un buen coleccionista. Ah, pues muchas gracias. Pues esa es la idea. Lo que pasa es que mi trabajo normal, me dedico, soy diseñador de moda, empecé a coleccionar y por lo mismo empecé a vestirlas a ellas. Entonces básicamente la idea es que yo les pueda dar a los clientes que coleccionan muñecas algo que realmente puedan atesorar, que no sea una prenda que hayan hecho miles, sino que realmente cuando me compren algo digan, ah, es algo que nadie más tiene, ¿sabes? Personalizarlo, hacerlo algo bonito. Exactamente, algo original, algo que es, puede ser personal precisamente. Yo imagino que hay coleccionistas que te mandan ya igual pedir cierto vestido para sus personajes o simplemente alguna muñeca en especial. Sí, exactamente hago las dos cosas. Normalmente hago como pequeñas colecciones de ropa que ya está lista para entregar, ya está producida. Y también hago cosas por pedido. Y últimamente estoy también ya empezando a hacer personajes. Por ejemplo, aquí hice dos versiones de Lady Gaga y así. O sea, hacemos lo que el cliente quiera. Ahora, bueno, ya nos explicaste cómo nace todo esto. Pero bueno, ¿a dónde quieres llegar con todo este gran sueño? ¿Qué tanto quieres enseñarle al mundo de este proyecto? Me encantaría darte una respuesta como súper elocuente, pero cuando lo haces no piensas tanto a futuro, sino que simplemente haces lo que te gusta hacer. Entonces, no lo hago pensando en un discurso, sino que hago realmente cosas que a mí me gustaría comprar si yo no pudiera hacerlo. Entonces, espero que si a la gente le sigue gustando mi trabajo igual, pues tengamos una muy buena respuesta. Hasta el momento tengo con mi página como más o menos un año. Ya tenemos clientes en España o en Estados Unidos. Entonces, poquito a poquito ha ido creciendo padre. Entonces, no te podría dar una respuesta de exactamente qué, pero creo que tenemos algo padre en puerta. Hacer tus propias ropas, tus propios personajes, pero ¿qué es lo que causa que todos los días te pares y digas, hoy me voy a inspirar en cierto personaje y lo voy a hacer? Lo que pasa es que a mí me inspira todo. Cuando diseñas ropa, no es de que te llegue el momento mágico en algún momento, sino que siempre estás como captando estímulos de todos lados. A veces vas en el camión y te inspira la bolsa de unos jeans de una chava, o a veces estás viendo una película y te inspira un traje de un personaje. Entonces, siempre estás trabajando y de repente... Hace poco hice la diva Plava Laguna del Quinto Elemento. Entonces, de repente vi una barbiquera de color azul y me acordé que me encantaba el personaje y las dos cosas se pegaron. Entonces, realmente es eso, estar siempre trabajando y de repente te llegan cosas y se arma un proyecto. Entonces, a veces puedo tener ganas de hacer algo simplemente para que una muñeca parezca una supermodelo, o a veces quiero crear un personaje. O sea, depende mucho. ¿Quiénes son los que te piden más? ¿Qué coleccionistas te piden más? ¿Hombres o mujeres? Pues, mira, actualmente el mercado de coleccionismo de muñecas, de fashion dolls, hay más hombres. Entonces, normalmente ellos son los que me piden más, pero más que nada porque son más, pero si lo divido en sexo, está más o menos igual. Muchísimas gracias, gracias en verdad, felicidades, está muy bien hecho y espero que muchos de ustedes, amigos, empiecen con esta colección y bueno, algunos de sus familiares, amigos, vecinos o conocidos, pues tengan alguna colección de muñecas, ya saben dónde encontrar pues una buena vestimenta para ello. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ti y vamos a seguir viendo más cosas aquí en Toy en Revolución. Amigos del cuartel del cómic, pues nos hemos encontrado expositores chidísimos, buena onda y bueno, con muchas cosas importantes y ahora estamos con Jacob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos acerca de todo lo que nos vienes a exponer aquí a Toy en Revolución. Claro que sí, mira, nuestra tienda se llama Retro Shop Vintage y traemos juguetes desde 1900 hasta la actualidad. Nos enfocamos en mucho de lo que es el recuerdo del juguete. Si se dan cuenta en lo que nosotros tenemos, pues tenemos cosas como las rositas fresitas, lo que es los amos del universo, Star Wars, los superpowers y pues nos gusta mucho que el cliente se siente identificado con la mercancía. Ahora resulta que, bueno, dicen por ahí que los que tienen el poder hoy en día son los chavos rucos, ¿es cierto? Pues sí, fíjate que es cierto, porque muchos de los juguetes con los que jugábamos nosotros, pues cuando estabas pequeño pues no tenías el poder adquisitivo y hoy en día, pues sí, ya tienes tu trabajo, ya tienes todo y son los que andan comprando luego los artículos con los que jugaron. Les gana mucho la parte del sentimentalismo. Sí. Es muy interesante eso. Yo creo que parte de lo que vivimos hace 30 años, hace 20 años, algunos que nos tocaron los primeros animes en televisión y demás, igual queremos esa nostalgia tenerla pero ya coleccionarla, porque ya no es tanto para jugar, obviamente ya no se puede, pero lo queremos más para coleccionar. Imagino que muchos de los coleccionistas han venido a visitarte y a comprar este tipo de figuras que ya no se encuentran tan fácil. Claro, y eso es lo padre, que cuando vienen estas personas, conoces gente, haces amistades y empiezas a ayudarles a conseguir esos artículos que ellos jugaban o que quieren conseguir en un momento dado. A nosotros nos gusta mucho hacer el cambio, o sea, no necesariamente vender, sino lo que tratamos de hacer también es cambiar piezas por otras piezas, porque eso es algo muy padre también, para poder adquirir otro tipo de figura haciendo cambios. Perfecto, pues ahí está también otra opción, así que vamos a seguir viendo más aquí en Toy en Revolución. Muchas gracias, muchas gracias, cuídense mucho, saludos a todos. Pues así seguimos aquí Toy en Revolución, en Expo Reforma y nos hemos encontrado varias, varias cosas importantes entre ellas, bueno, pues, ¿cómo le podemos llamar, Saray? Bufandas, almohadas, ¿cómo se le puede llamar a este producto? Son almohadas, Daimakura. Ahora, enséñanos para los amigos del cuartel del cómic de qué estamos hablando. Miren, chequen esto, esta es la parte, la parte, pues, pues un poquito para nosotros, para algunos de nosotros, que es la parte tierna, la parte bonita, la parte que yo creo que nos gusta a muchos, pero está la otra parte, no, no puedo, no se puede enseñar, no, sí se puede enseñar, ¿cómo no? Ahí está, ¿este en qué precio lo tienes, dónde lo pueden conseguir? Porque, bueno, no trae nada más esto, trae muchas cosas más y, bueno, por lo que estamos viendo, pues, no nada más son, pues, almohadas, son tazas, son muchas cosas. ¿Qué más nos puedes hablar de tus productos? Bueno, nosotros nos encontramos como Soniku en el Facebook, manejamos lo que es, este, almohadas sobre diseño, lo que es en Daimakura, la Jumbo y la grande y así vamos haciendo diferentes medidas. Ahora, platicamos hace rato fuera, fuera de cámara, que, este, tú nos puedes hacer cualquier tipo de imagen, siempre y cuando te la manden, ¿cómo te la tienen que enviar? Si es que alguien dice, bueno, yo necesito enviar, no sé, una de mi novio o de mi novia, de algún, eh, Yaori o, no sé, algo en especial. Ah, pues, simplemente la imagen debe que ser para una Daimakura de 1200 pixeles en adelante y para lo que manejamos, que es la Jumbo, esa te debe que ser de unos 900 pixeles para que salga como es. Yo vine siendo esta la, para nosotros, lo que es la Jumbo. Que, por cierto, están muy cómodas, están muy sabrositas, ya probamos una almohadita, ya rellenita, de verdad, ya nos tardamos un poquito en despertarnos, pero, de verdad, creo que tienes muy buenas cosas que mostrarnos. Pues, ya vieron todo lo que hay, así que vamos a seguir viendo aquí, en Toya en Revolución, más cosas. Pues, los cómics son importantes siempre y, bueno, pues, ahora estamos con Juan de Camite y, bueno, platícanos acerca de todo este tipo de cómics, todo este tipo de cosas que podemos ver y leer. Por supuesto, obviamente, yo soy fan de Volver al Futuro, pero, eh, ¿qué más nos puedes indicar? Porque me imagino que hay muchos aquí, viendo en este momento, que dicen, ¡Ay, ahí está el cómic que me hace falta y no lo he conseguido! ¿Cómo es que lo pueden conseguir también? Porque, bueno, tú indícanos acerca de todo este mercado del cómic. Claro, mi nombre es Juan, de Editorial Camite, en nombre de todo. Tenemos varios ramos, lo que sería, en cuestión de cómic, el cómic fan de Volver al Futuro, pero no nada más manejamos lo que serían fábulas, ¿sí me entienden? Manejamos lo que es varias secciones, terror, sección de niños, tenemos, pues, cómics viejos, cómics que no pasan de moda, nunca lo pasan, pongamos Spawn, Spawn es un cómic que va evolucionando cada que va sacando nuevos números. Tenemos Archie, Trombolo, nuevos títulos que se han regresado al ámbito del cómic y han vuelto a volver a existir, han vuelto a volver a publicarse, ¿sí? En cuestión de niños, pues, tenemos lo que es todo Cartoon Network. El Cartoon Network, pues, es de renombre, muchos títulos buenos, igual. Este, tenemos Scott Pilgrim, que son novelas buenas, también tenemos manga, manejamos muchos cómics de manga, este, videojuegos, Call of Duty, este, Halo, ahorita salió el Metal Gear, pues, mira, en el, como tú dices, para leer, para pasar un buen rato, un buen cómic, es muy bueno saber, saber que al momento de tú meterte a leer un cómic, es como meterte a una historia, ¿sí? Y en la misma historia, pues, tú lo puedes sentir, lo puedes vivir, ¿no? A la persona que le gusta leerlo, pues, tú conoces más o menos parte de la historia, ¿no? Pero ya en el cómic cambia un poco, ¿sí? Y ves, a lo mejor cosas que no venían, ya sea en la película o en cualquier otro escena de Back to the Future, en el cómic lo vienen, o sea, son diferentes tipos de historias que tú las puedes, poner, ¿sí me entiendes? O sea, las puedes sentir. Perfecto, pues, muchas gracias, y, bueno, a mí me hace falta este, pero, honestamente, me voy a llevar la edición especial, la portada número uno de Back to the Future, y, pues, nos vamos a leer, muchas gracias, Juan, y gracias por el detallazo, y, bueno, pues, vámonos a seguir viendo más aquí en Toy en Revolución. Amigos del cuartel del cómic. Ah, este es mi amigo Bane, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Creo que me agarró en plena entrevista, les iba a platicar acerca del cosplay, pero, bueno, me da muchísimo gusto encontrarte aquí. ¿Qué onda con Batman? ¿Cómo te va? Platícame acerca de tu traje, el personaje, ¿qué onda? Ah, bueno, vengo de Bane, porque me gusta mucho Batman, pero, como no tengo el cuerpo de un Batman, por eso mejor hago a los malos. Ajá, bueno, tampoco tengo el cuerpo de Bane, pero ahorita, todavía no tiene el veneno. Sí, me imagino, obviamente, sabemos de la transformación, pero, bueno, ¿esta es qué versión? Este, pues, realmente es mi versión, siempre trato de hacer como que mi versión, porque, como hay tantas, y para sacar una fiel, fiel, es como que mucho trabajo y mucho dinero. Y la verdad, no le invierto a mis cosplays, no le invierto mucho de las dos cosas. Ahora, bueno, una gran forma de sacar el que se vea que parece ácido, todo esto, bueno, son luz, led, led verde. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? Platícanos acerca de este proceso. Porque, bueno, he visto que, ¿cómo se llama con los leds? Sí, levantas mucho los trajes, aunque no tengan muchas, este, vaya, muchos detalles. Una vez hice en la mole, hice a Terminator, y con los ojos les puse también led, y, este, y, pues, sí, cambia totalmente. Y esta máscara yo ya la había comprado, le modifiqué los ojos, y, este, y, pues, vi, ahora sí que tal cual vi las mangueras, las pinté, y dije, ¿cómo le puedo dar como que ese efecto de líquido? Y, pues, me gustó led, y realmente son baratos, y, bueno, pues, creo que sí funcionó. ¿Qué puedes hablarnos acerca de tu personaje? Porque imagino que, no nada más haces el cosplay, sino tienes que, un poquito a veces, que estudiarlo para saber qué movimientos tienes que hacer, cómo es el proceso, ¿qué nos puedes platicar acerca de tu personaje? Pues, mira, cuando salí Vayne a mí sí me gustó mucho, porque a mí, independientemente de los cómics, pues, me gusta mucho la lucha libre. Y, de hecho, uno de sus orígenes de Vayne es un luchador, un luchador que, precisamente, falla, luchaba, y después ya con lo que pasó del experimento y todo eso, pues, juntando Batman, las luchas, y la máscara. De hecho, esta máscara la encontré en Sonora, y fue súper barata, le costó 40 pesos. Estaba al lado de las otras máscaras de las luchas, pues, que todos conocemos. Por eso es que me gustó, aparte, pues, Batman, ¿a quién no le gusta Batman, no? Este, pero te digo, yo en mis cosplays lo que trato de hacer es, precisamente, como de representar, no es por criticar a muchas personas, pero yo sé que no tengo un cuerpo de un Superman o de un Batman como para, para dar bien el personaje. Ahorita, si ves, tengo tres chamarras. Porque, pues, yo soy medio flaco. Entonces, bueno, no se ve tan monstruoso, pero tampoco no se ve tan, tan delgado, ¿no? Claro, es algo llamativo, y creo que hay que, a veces, crear, aparte del personaje, hay que meterle un poquito de estilo propio para que, bueno, muchos de los que ven un cosplay digan, valió la pena, se llevó mucho esfuerzo, mucho tiempo, y obviamente, pues, a veces, dinero y esto sí, mucho talento. Sí, muchas gracias. Sí, yo lo que, la verdad, yo no trato, sí me gusta el cosplay, pero, la verdad, mis cosplays luego piensan que gasto mucho dinero o mucho tiempo, pero, por ejemplo, he hecho a Terminator, a Moonra, este, a God Rider, todos mis cosplays siempre son con máscara, y este, pero no, piensan que ni invierto mucho dinero, y no, el último que saqué fue el de destructor en la mole, y toda la armadura fue cartón, y me eché dos días, y, ¿funcionó? Perfecto, pues, muchas gracias, vamos a seguir viendo más cosas aquí en Toy Revolución, seguimos, amigos del Cuartel del Cómic. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!